Antes de que termine el día, recuperaremos tu gloria. Lucha de nuevo. Look down, Nathan. Oh, shit. He's busting a nut. Yo, look. Nathan. Look again. Here they go. Yo. 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 How do you do it? That nigga God or something? Oh, shit. 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 Open your eyes. Gracias. 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 No, no, no. Me voy a pegar de eso para decir que eso es la excusa de por qué estoy tan malo. Oye, Seu, ¿tú estás yendo a la universidad, Seu? Por saber. O venga, darte de baja. ¿Qué notas tú tienes? ¿Qué notas tienes este semestre, carajo? Cabrón, yo no tengo tu ajá. Nadie saca tu ajá de mi universidad. El que lo haga de verdad es que es un rey. Ah, la católica está cabrona. No, la católica está fuerte, no te creas. La UPR, no, en la UPR, no. ¿Dónde tú estudiaste, Jorle? Utuado, ¿verdad? Utuado, ¿dónde tú estudiaste? No, la católica está expulsado. Ay, bien, estoy chinito. ¡Ay! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.